A ver las palmas, a ver, palmas, 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 señoras y señores, que se escuche fuerte en San Pucay, en los ángeles, San Pucay. Quiero volver a encontrarme contigo. Para sentir de nuevo tu cariño, y que se escuche en San Pucay. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, la canta. Buenas tardes. Buenas tardes. Vení mi amorcito, aquí te estoy esperando, tu beso y caricias me estoy deseando. No puedo olvidar de aquel momento, no tengo sitio, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, no tengo sitio, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, no tengo sitio, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, no tengo sitio, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, no tengo sitio, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedes démontrar de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas de aquel momento, escondimos a solas y lo disfrutamos por largas horas. No puedo olvidar de aquel momento, escondimos a solas y se lo disfrutamos por largas horas. Gracias, también hay una confianza Un exitazo, el baile es una caja con el cuento Arriba los arzones, buscamos melodía Buscamos escucharlo, para que siga bailando Para que siga sintiendo Y seguimos, seguimos, seguimos Bueno, champateador, champateador Que sueldo, que sueldo, que sueldo A seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir Todo bailando, todo bailando Que sueldo, que sueldo, zapateamos, zapateamos Y eso Con la merida, con la merida Somándolo con los amigos, para todos Camino de San Cristiano A bailar, 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 bailar Vengan, chamos, zapateamos, zapateamos Zamba, chamos, zapateamos, zapateamos ¡Amba! ¡Amba! ¡Que soñen! ¡Que soñen! ¡Que soñen! ¡Suegan de los coches perdidos! ¡Arriba! 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 Amigos, mirad los famosos que están firmando todo la actuación, amigos del Coyote se me preparan todos los mejores ustedes, ustedes son los hombres de la ciudad quieren luchar fuerte el zapatón de la baña y el zapatón de la baña que se punten los zapatones ¡A ver! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Con la fuerza! ¡Que soñen! ¡Que soñen! ¡Que soñen! ¡Ale! ¡A seguir! ¡A seguir! ¡A seguir! ¡A seguir! ¡A seguir! ¡Y zapatamos todos! ¡Que se escuchen las buenas! ¡Vuelta! 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 ¡Que se escuchen las 4 páginas! ¡Vuelta! Para todas las guayas que están representados Estuvamos arriba, 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 esa Seguimos Alejandro, Alejandro, Alejandro Como dice En la tarde Y el que crea Suena de los cabos de la región Y dice, dice Nunca pensé que yo te iba a creer Como te estoy creciendo Nunca te diré Y ya estás feliz Espera que me hice eso Nunca esperé En cuanto a tu amor Sin ser lo que me quieras Llegaste a mí Coraste a mi dolor Arreglas de retener Corazón Tu inocencia Me da amor Y entregaste a mi corazón En silencio Corazón Amor Entre los dos En tus ojos no lloran más Ni anáritas Y prometo Sobre a mi lado Salpateadores Salpateadores Abrir a sus corazones ¡Vale, dale, dale papacho! ¡Dalde una mancha! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Felicidades, campeones! ¡A los amantelazones! ¡A los amantelazones! ¡A los amantelazones! ¡Amén, a los amantelazones! ¡A los amantelazones! ¡A los amantelazones! ¡Felicitaciones y gracias a cada uno de los artes de Bolivio! ¡Al gran pancantazo, la vingarabe! ¡Sanmateamos todos! ¡Sanmateamos todos! ¡Que se escuchen los amantelazones! ¡Sanmateamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A más fuerza! Punta y taco, papito papá, papito papá, la chica también, los chicos también, sola con vino, sola con vino, y que se escuche el sabucé de los años, sabucé. ¡Abre las asesores, suena, suena, junta y taco, junta y taco, ¡bueva! ¡Beso! ¡Beso! ¡Una valida más! ¡Y sabateando, sabateando, beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Punta y taco, junta y taco, ¡bueva! ¡Buenos sabrosos, sabrosos, sabrosos! ¡Buenos sabrosos del fritarano, en el escenario, los cautiotes! ¡Señor y Valle de esta manera! 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 ¡A seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir! ¡San batadores, san batadores! ¡Muche, muche, muche, muche! ¡Fuera! ¡Felicitaciones y saludaciones! ¡Óltima Juelta, última Juelta! ¡Felicitaciones y saludables! ¡Felicitaciones y saludables! ¡Felicitaciones y saludables! ¡Y así nos despedimos de mi visita de la presentación que hicieron a los gauchos de Almitrarra! ¡Una potita para los amigos! ¡Adiós! Amor eterno, tú me curaste, cariño eterno, yo te curé. Probablemente me presionaste, yo sincero cuando te acudí. Tú me bendiste como una enraba por el dinero que te ofreció. Y te casaste y te desabas por el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu oración. Y la que llevo dentro del pecho, la misma manera de tu presión. Y la que llevo dentro del pecho, la misma manera de que te adoró. Te yo cuide por el mundo, la enraba por el dinero que te adoró. ¡Gracias! 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 ¡Qué triste de mi vida cuando estás lejos de ti! ¡Qué largas son las horas porque nada estás aquí! No encuentro ni consuelo para el caldo y dolor Te pido que la regrese para hacer tu calor Te pido que la regrese para hacer... ¡Sabucare! ¡Eso! ¡Hola, Nerea! ¡Hola, Nerea! ¡Arriba, Arriba! ¡La carta del conto! ¡Eso escuche, Nerea! ¡Zapateador! ¡Punta y taco! ¡Punta y taco! ¡Muy bien! ¡Vamos a la regla! ¡Claro que sí! ¡Arriba, Arriba, Arriba! ¡A los amigos no saben! ¡Claro que sí! 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 ¡Para todas las marinas! ¡El nuevo proyecto de continuación! ¡Para todos! ¡A actuación de los cordillotes! ¡Y de Correquina, metal! y de todos los cordillotes! ¡Claro que sí! ¡ístán que mira y ya ¡ch organisme! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡G GC general, ci Zara! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Press边! Sonando los dos debatas de los bandos ¡Vemos, que vemos, que vemos, que vemos, que vemos! ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Eso! ¡Vamos, enganchamos! ¡Zapataronis! ¡Zapatis! ¡Escúcheme en voz! ¡Belleza! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Tú sabes, Josefina, que al conocer tu imagen Por el arte por siempre junto en el corazón Vivimos prisionero desde aquí de entonces Por tu preciosa boca que contigo a mi amor ¡Vamos, enganchamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! Que soy un poco canar Y eres el pueblo local Que tienes en la mejilla Y es una maravilla Pero en eso lo conchacó ¡Sapacadores! ¡Sapacadores! ¡Arriba la cara del encuentro! ¡Arriba esos corazones! ¡Arriba esa alegría! ¡Arriba las guayas que están en el escenario! ¡Están todas solteras las chicas! ¡Vaya! ¡Dale un robalito! ¡Vamos! ¡Sapacamos todos! ¡Que se escuchen los cantos de las guayas! ¡Y el alma delante a los pobres aquí! ¡Sapacadores! ¡Sapacadores! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que se escuchen! ¡Pulsa con pulsa con pulsa! ¡Que retúne la canta! ¡Que se escuchen los apacadores! ¡Pulsa! 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 ¡Encachamos! 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 ¡Los contigantes! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Vemos! 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 ¡A los amigos y amigos hablamos! ¡Espectacular el sonido! ¡Bye, bye! ¡A los amigos y amigos! ¡A los 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 amigos! que sonando señores y señores ¡Van a llevar, van a llevar, van a llevar! ¡Se amaneamos todos! ¡Porque los cordillantes seguimos amaneando! ¡Para que se amanecen! ¡Arriba esa alegría! ¡Arriba esos corazones! ¡Y el sábado trae! ¡Baila! ¡Pusca el carco! ¡Es ama! ¡La calma de la calma de Romero y dos situaciones! ¡Saludamos para tirar los carros! ¡Saludamos! ¡A la mañana nos saludamos! ¡Los amigos de Rosario! ¡Y todas las guardias saludamos! ¡Solván a los cordillantes! ¡En la tarde Rosalina! ¡Y en la cama del encuentro! ¡Los preparamos todos para el zapateo! ¡Todas las guardias! ¡Zapateamos todos! ¡Arriba esa alegría! ¡Ustedes son los dueños de la pista! ¡Y zapateadores! ¡Zapateadores! ¡A ver! ¡Un pez blanco! 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 ¡Bapito papá! ¡Bapito papá! ¡Los chicos también! ¡Las chicas también! ¡Vino con soda! ¡Eso! ¡Usted! ¡A los amigos de Rosario! ¡Un pez blanco! ¡Bapito papá! ¡Usted! ¡A los señores! Y asmíramo con mucho cariño y mucho respeto para todos ¡Bienvenidos a la carpa! ¡Vamos! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal, mi princesa? Atentamente contigo Por un mensaje de texto A nuestra hermana desprecio La noche es a la docencia Que ella quiera de verlo Como quisiera un día Poder rezar tu regreso Y este soy yo El que te estive con un corazón Alto por decir este amor Y de consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te estive con un corazón Parando por la tierra es cada amor Y de consuelo para mi dolor Zapateadores, zapateadores Arriba, arriba, arriba Que se escuchen los zapatadores Y de consuelo para mi dolor Rema, 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 rema Suonare lo continuo atentivo L'onda de San Paciano Zapatadores, zapatadores Salvatos todo Aria Zapatadores, Zapatadores Vaya Suonare lo continuo atentivo Eba, rema, rema, rema ¡Claro que se me quedara quieto! ¡Las tardes calurosas se presentan para bailar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Óltima vuelta! ¡Óltima vuelta! ¡La ronda de San Pateador! ¡San Pateador! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Vamos! 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 ¡Esto es un tiempo total! ¡Una fiesta! ¡Gracias a los organizadores! ¡Felicitaciones por el querido espectáculo! ¡Zan Pateamos y enganchamos! ¡REVO, REVO, 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 REVO! ¡Felicitaciones! ¡Una fiesta sacắtadora! ¡Con alegría, ¡Con alegría! ¡Sí! ¡Sí! Sonando los crónicos del río De corriente capital De la cama del encuentro Abrimos los corazones Abrimos esa alegría Nadie se te queda fiel Y se mateamos todos Se mateamos todas las bailas Que se lucha esa alegría Se mateamos, se mateamos Vamos, vamos, vamos Zulga, 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 zulga Para las cuatro bailas Que se lucha esa alegría Soltejita y sin aburro Más o más, hombre Cuando llegan a su casa Por un mes se va Zapatamos A ver Que se lucha esa alegría De la buena soltera Zafo cae Se lucha esa alegría Voy a esperar Para nada Que se la ofrece Termina O desee Y cae Me voy aITT Lo que no hay Con esa alegría A ver Que no hay Que no hay Que no hay Que no hay Seguimos con la hamburguesa, más enganchada para todos Zapateamos, zapateamos, zapateamos Zapateamos ¡Eso! ¡Con la alegria, con la alegria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Punchi, punchi! ¡Venido, cruque, venido, cruque! ¡Punchi, pulque, 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 pulque! Y quizás, para la alegria, con 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 el cariño ¡Ahora zapateamos todos! ¡Apreparados, cariño! ¡Zapateamos! ¡Que se escuchen! ¡Los zapateamos! ¡Los zapateamos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Eso! ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! Que no somos iguales, dicen la gente Que los vida y vida se van a perder Pero soy vocal y coherente Y los seres distintos no se pueden creer ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Vamos 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 a la derecha! Y nos preparamos todo para San Mateo Dona señora, dono señores, dono guayna, dono guayno Que se escuche salería, que se salpateo Salpateador, salpateador Y en el sol Ahora Marcelo, dono y familia saludamos Le va a tener un salito Arreba, 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 arreba Vuelta y la vuelta ¡Vengancha, venganchamos! ¡Vuelta y la vuelta! ¡Vengancha, vengancha! ¡Vengancha, vengancha, vengancha! ¡Solando los rollos de amigos! ¡Rema, reba, reba! ¡Pero qué bonito! ¡Ronda de zapatadores! ¡Y se empañamos! ¡Bien! 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 Quiero agradecer infinitamente a la amiga Naira y a la música por haber confiado en los cautivantes para que nosotros podamos estar con todos ustedes aquí. Así que gracias ya a Pilar Ucarón, también que se ha estado en contacto a través del Facebook, al amigo Romerito Asimaciones también. Pero más especialmente a todos ustedes, a cada uno de ustedes, gracias por venir a pagar sus entradas y gracias por la buena onda que les pone a pesar del calor, gracias por sus zapateos, por su cariño, pero principalmente gracias por su respeto. Así que yo le voy a pedir a usted que entre ustedes se hagan un fuerte aplauso entre todos los amigos. Fuertes aplausos, fuertes aplausos para Pilar también a Romerito, a Naira, gracias, gracias. Los cautivantes nos vamos agradecidos, contentos, con ganas de volver muy pronto. Así que vamos, Lucianito, si te parece con las palmas, ¿eh? Ahí, a ver, a ver las palmas de todos. Ahí lo está filmando el amigo. Llevamos las cámaras para que después la gente corriente diga qué divertida que son la gente de Rosario y principalmente a este famoso, la calma del encuentro. A ver, vamos de acá hasta allá con todas las palmas. A ver, las palmas, palmas, palmas. A ver, todos con las palmas, palmas. Palmas, palmas, la calma del encuentro. Palmas. A ver que se escuche el champucay de la hechada de Rive. ¡Champucay de la hechada de Boca! ¡Y va fuerte el champucay para los cautivantes! ¡Champucay! ¡Beso! ¡Gracias a todos de corazón! ¡Gracias a todos de corazón! ¡Gracias a todos de corazón! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Zapateamos todos! ¡Vamos! ¡A la solterona saludamos! ¡Esa! ¡Uno vas a ver! ¡Zapateamos todos! ¡Vale a las cuatro o cinco chicas que están! ¡Se unen y las solteran! ¡Gracias a todos de corazón! ¡Una papa! ¡Una patada! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Esa salemos todos! ¡A la camión ahí salamos! ¡César! ¡A actuación de los cargantes! ¡Pum, pum, 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 che, pum, che, pum, che! ¡Esa! ¡Arriba la carta del cuello! ¡Arriba sus corazones! ¡Eya! ¡Encantando enciertos! ¡Estamos todos! ¡Encantando enciertos! ¡Aguem! ¡Vale a las Clicciones! ¡Aguem! ¡Vale a los dos! ¡Vale a ese IR! ¡Vale a dormir! ¡Vale a los dos! ¡Vale a los ret other! ¡Vale a loscritas! ¡Aiga más! Vamos, zapatadores, zapatadores Que se cruzan, que se cruzan, a ver Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Vaya! Le hacemos la chapa, le hacemos la chapa Porque ustedes se lo merecen Porque ustedes lo pidieron Y seguimos, seguimos ¡Óltima vuelta! Y seguimos, seguimos ¡Zapateados! ¡Abrita a sus corazones! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y esa! Gracias a todos por su cariño Por su respeto Por su alegría Por su baile Por su zapateo A los chicos de Cholido, gracias Por el buen sonido Por una buena animación de tirar un cabrón también Por el gran tirador Ronda de esta animación, gracias Y para ustedes los zapatadores ¡Zapatadores! ¡Buenas legras! ¡Final, final, 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 final! Gracias, gracias Gracias, 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 gracias Y que se escuche El último Zafucay ¡A ver los Zafucay! ¡A ver los Zafucay! ¡Y de la cárropa de nuestro! ¡A ver! ¡Que se escuchen los Zafucay! ¡A ver los Zafucay! ¡Porque así he estado escuchando Y la actuación De estos artistas que llegan Directamente Desde Corrientes Caminales! ¡Un temita más! ¡Uno más! Porque ya lo tenemos aquí A otro de los grandes artistas Que vienen recorriendo los caminos De nuestra querida Argentina Como son Los Matuán Merresedeños Ya están acá Ya están acá los chicos Ya se viene el show espectacular de ellos Y lo despedimos a los cautivantes ¡Pum! ¡Un temita musical! Para todos sus fiestas Cuando usted lo diga ¡Seba! ¡Bueno! Nos vamos entonces Como decía Gracias a todos de corazón Y espero que cada uno Vuelvan felices Y contentos En sus hogares Así que gracias de corazón Agradecido infinitamente Parte De Mauri Lucianito Y Sebastián Que les habla Al sonido espectacular También gracias A Pilar Romerito Afirmaciones Y gracias A cada uno De los presentes Para el colega músico Ahí también Que nos podemos encontrar La Inca Ahí de Amigo Axel Ahí Gracias a todos de corazón A la chica de la soltera Que están acá Según ella Dicen que están solteras Dicen Bueno ¡Bueno! ¡Dale! Vamos entonces Vamos entonces A ver la chica soltera Con las palmas Y todo Y nos vamos Palmas 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 A la puerta de tres Ustedes son los dueños De la pista Y le van a pegar Y le van a pegar Con toda su panza Un fuerte Zazapucay ¿Eh? Uno Dos Y que se escuche El Zazapucay Zazapucay Y nos vamos a patear Zambas ¡Una mapa! ¡Vale! ¡Eso! ¡Aora, amigo! ¡Una mapa! ¡Pleza! ¡Eso! ¡Aprende que va la marca, compañeros! ¡Arriba Rosario! ¡Arriba la carpa del encuentro! ¡Romerito con sus filmaciones! ¡Esa! ¡Última llama! ¡Última llama! ¡Eso! ¡Los pantalones! ¡Una alegría! ¡Una trampa! ¡Sensacional los bailarines! ¡Felicitaciones a cada uno de ustedes! ¡Gracias por su cariño! ¡Pero principalmente gracias por su respeto! ¡Y gracias por su alegría! ¡Y por su zapateo! ¡Zapatadores! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias, Aire! ¡Gracias, Rodolito! ¡Gracias, Pidale! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora sí se vive! ¡Vive de la ciudad de Rosario! ¡Y de esta carpa del encuentro! ¡Sebastían Espinosa y los cautivantes! ¡Chau!